Hola, soy Rodolfo Beach Boy, bienvenido al curso de cómo ligar versión verano en Mallorca 2019. En este curso te vamos a enseñar unos sencillitos pasos en cómo nos vamos a ligar no solamente a personas españolas, ya sean mujeres, hombres o lo que tú quieras, sino también a la guiri, que es también una de las técnicas especializadas en este curso que te traemos hoy aquí para ti. En primer paso, lo primero que tenemos que hacer es irnos al primer. Al primer nos vamos a colocar esta pedazo de camiseta verano hawaiana, que por 5 pavos, mira cómo está el tío. Así nos mimetizamos con el ambiente playero, que es lo que van buscando las pibitas, y así vamos a tener más posibilidades de meter lo que tú ya me entiendes. El segundo paso y uno de los más importantes también es que tenemos que dejarnos el pelo largo. Como tú te estás dando cuenta, yo no tengo el pelo largo, pero vamos, que eso está solucionado en un momento. Así, de esta manera, pues ya estamos súper mimetizados con lo que es el auténtico Latin Lover, que es lo que vienen buscando las pibitas inglesas, las pibitas así alemanas, y entonces ya con este look hawaiano b-boy, pues nos vamos a comer lo que se comió clavijo, un pedazo de pijo. Y el tercer y último consejo, quizás el más importante de todo el curso, es que los cursos para ligar en verdad no sirven para nada. Con esto no te queremos decir que en verdad te estemos engañando. No, no te lo tomes así, a ver, un poquito sí, pero bueno, tú no te preocupes que con tu dinero yo lo voy a invertir muy bien en comprarme más camisetas hawaianas. Y una cosa te digo, no me seas tonto, no me seas tonto y no veas estos cursos ni esas tonterías, que en verdad eso no sirve para nada. Lo único que tú tienes que hacer para ligar es ser tú mismo, eh, ser tú mismo, ser un poquito simpático, un poquito gracioso y llevarte a las pibas de aquí para allá, de allá, para acá, quitarle una copita, salir para arriba, salir para abajo y lucirte un poquito. Así que dejarte de tontería, de curso y de bambi. Y no te olvides suscribirte al canal porque en el próximo vídeo vamos a hacer un curso de cómo hacer armóndiga. Sí, sí, armóndiga que me ha dejado mi madre en el tape guarda y yo te voy a explicar cómo hacerla. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo, guapas.